Bueno, estamos ya despidiendo el 2019 para dar la bienvenida al 2020, a ver qué le parece a personas que son un poquito mágicas y tienen toda la gracia torsalera de empezar con buen pie, ¿no? Y a veces pues hay que echar pie derecho o no sé qué se hace en estos casos. Isabel nos lo va a decir por su experiencia. Siempre el derecho a la izquierda nos desa, desa el derecho, que es el mejor. El mejor es el regreso, con buen pie. ¿Y qué le parece la cifra de este año, que es 2020, el 2020? ¿Qué le parece? Ah, pues yo qué sé, yo creo que sea bueno, pero con esta gente como han entrado ahora me parece a mí que no es bueno. Bueno, es conveniente de quemar un poquito para que se vaya la mala energía, ¿qué rituales se suele hacer? Incienso, incienso para que se vaya lo malo y entre lo bueno. ¿Y qué le pides, Isabel, qué le pides al 2020? Ah, yo salud y que mis nietos estén bien y que no les pasa a ninguno nada. Feliz 2020 y sigo igual. Feliz año nuevo. Igualmente. Bueno, hablamos con Pepe Romero aquí también, despediendo el año con todos sus clientes, amigos. Bueno, es una noche de mucha alegría y está lleno Nuevo Reino. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí cada año, cada año ya con tus clientes fijos y habituales de siempre. Son fíos, son fíos. Dentro de un ratito y ya verá cómo está. Pepe, bueno, ¿qué le pides al 2020? ¿Te gusta el número 2020? Al 2020 yo creo que va a ser el año peor que va a haber para este país. El peor del país. Sí, posiblemente nosotros aquí en la costa podamos estar igual que este año pasado, más o menos, pero para España, la ruina de España, total. Hay que tener un poquito de positividad. No, mira, lo que pasa es que si tú no has tenido una empresa nunca, ni tú has sido empresario ni tú has sido nada, tú no puedes llevar a un país como este. Y lo que está claro es que hay, yo no lo digo por mí, pero es que hay muchísimas tiendas muchísimos barescitos, tiendas de estas pequeñas, bares chicos y todo eso, que si tú pones el sueldo en 1.200 euros, más el 40% de seguridad social, más lo que te cobras esto, quien pueda, cualquier tienda puede aguantar un empleado. O sea que lo que es la juventud, el empleo de la juventud desaparece. Porque si yo tengo que coger cuatro empleados, cogeré cuatro profesionales. Pago 200 euros más y tengo cuatro profesionales. No voy a coger cuatro niños para enseñarles ni para nada. Yo te digo de verdad, el paro, Dios quiera que no, pero en el 2020 el paro nos podemos poner casi los cuatro millones y medio largos. Los ticos no ven muy... Yo lo veo muy oscuro, muy oscuro, así lo veo. Bueno, por lo que sea algo, quemar, o incienso, o algo, para que a ver si se va lo malo. Por mucho que tú quemes, como uno quemes a la mitad de los políticos, no hay nada que arrancar. Vamos a desearnos un feliz año. Yo lo único que pido es que nos den mucha salud a todos los españoles, a todos, que con la salud ya tenemos bastante. Vamos a hablar con una señora de San Pedro, María Santos Ureña. Ella conoce San Pedro mejor que nadie. Y bueno, hoy hemos compartido este fin de año y dentro de poco le vamos a dar la bienvenida al 2020. Pero antes nos gustaría que nos hablara un poquito de la historia de San Pedro. Buenas noches. Buenas noches, hola. Feliz año lo primero. Y bueno, la historia de San Pedro la conozco a través de mi familia, porque yo me fui de San Pedro con cuatro años y volví ya en el año sesenta y tanto, ya tenía bastantes años. Y ahora ya vivo prácticamente aquí. Tengo casa en San Pedro, vivo en San Pedro, participo mucho de todas las cosas en San Pedro y me gusta mucho mi pueblo. ¿Y cómo lo ve? ¿Lo conoció en un principio ahora? Hoy ha cambiado muchísimo. Cuando llegamos aquí, Pepe, Pepe Romero, que tenía un chiringuito aquí, que era todo tierra, que esto era todo tierra y era como si fuera un terraplén para bajar a la playa y todo. Ha cambiado muchísimo San Pedro, está muchísimo mejor. ¿Tienes buenos recuerdos? Muchísimo. Yo tengo muy buenos recuerdos de San Pedro. He pasado unos años muy buenos aquí, en este restaurante en San Pedro y con mi gente de aquí, que tengo mi familia aquí también. ¿Cómo está viviendo esta noche, el último día del 2019? Pues con mucha ilusión, con mi hija, con mi yerno, con mis nietos y con muchísima ilusión, muchas ganas. Y que el año que viene sea todo bueno para San Pedro sobre todo, que se levante más San Pedro y que arriba San Pedro. ¿Y para usted qué le pide a este 2020? Mucha salud y nada más, salud y felicidad para mí y para los míos, nada más. Que siga tan genial como hasta ahora, que le veamos muchos años aquí celebrando esta fiesta y que me ha alegrado un montón. Felicidades. Gracias. Bueno, hay también una persona muy conocida y querida aquí en San Pedro, que es el señor Roja. Buenas noches, se nos da mañana. Buenas noches, señor Anita. ¿Qué tal año, no? Bueno, ya la verdad que estamos terminando con él, emoción fuerte, sí. ¿Qué le pide a este nuevo año, el 2020? Lo mismo que el año pasado, yo no quiero, que yo le digo vigencista, veanme como estoy. No quiero más, no quiero más. ¿Cómo resumiría que ha sido el 2019? Bueno, hombre, no ha estado mal. Tenemos un poquito de miedo con el del 20, con el problema que tenemos de política, pero por lo demás creo que esperemos que vaya bien. Feliz año nuevo. Gracias, gracias Elena. Vamos con los coches, ¿eh? Ya mismo, ya mismo estamos conduciendo por ahí. Tenemos rally ya mismo. ¡Feliz año 2020! ¡Feliz año 2020! Hola, 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 hola. Hola, 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.